Es primera vez que una administración apoya la vereda con toda la maquinaria y pues contrapartida la comunidad coloca el material, también una parte mínima de combustible y estamos muy contentos porque nos hace un trayecto de 5 kilómetros desde el parador La Margarita, vía Panamericana hasta la entrada del cruce del lago, la vereda del lago. Ha sido el trabajo que, si usted mismo ha visto, ha sido un trabajo que va quedando excelente y gracias por el apoyo de la administración. La gente colaboró organizando, lo mismo las mujeres aquí ayudándonos para la alimentación. Ha sido muy participativa y está muy contenta la comunidad en este trabajo. Es una minga que estamos haciendo del convenio solidario para que sea mejorar esta vía, que esta vía se encuentra en muy mal estado. Hemos tenido apoyo por parte de la alcaldía. Estamos esperando que no solamente en esta minga, sino que en la otra, a ver si el alcalde también nos colabora. Porque la idea de nosotros es organizar la minga bien la carretera porque la necesitamos. Aquí están saliendo mujeres, hombres y nos hace falta más gente, pero vamos a hacer otra, si Dios quiere. Gracias a Dios y el señor alcalde se ha reportado con esto porque es el primer alcalde que de pronto nos ha colaborado. Y en estos momentos estamos nosotros contentos porque desde ayer estamos nosotros refiriéndonos a eso de que nosotros nunca habíamos tenido estas posibilidades. Y hoy se nos llegó el día de nosotros estar aquí todos reunidos, ayudando a limpiar esta carretera. Porque de verdad que la vía estaba muy deteriorada y en estos momentos pues ya la estamos dejando ahí y estamos viendo que hay resultado con el señor alcalde. Gracias a él estamos nosotros vamos a poder caminar en este diciembre en que sea para arriba y para abajo. Porque con esta pandemia pues no podemos hacer más fiestas, pero pues sí podemos andar para arriba y para abajo, tranquilos. Gracias a él y aquí a la comunidad también que nos están apoyando y estamos apoyándolos también a ellos. La participación de las mujeres es bastante porque aquí gracias a Dios estamos reunidos en esta parte de aquí, para la parte de arriba también están reunidos. De todas maneras vamos a seguir trabajando y si Dios quiere vamos a seguir adelante. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias. Gracias a todos.